Voy a hacer unos visteces de cuerco en salsa como de guajillo, o sea un tipo adobo, a ver como nos sale, un tipo adobo pero con lo que yo tengo acá. Voy a hacer unos visteces de cuerco en salsa como de guajillo, o sea un tipo adobo. Voy a hacer un chile hasta el final y pues bueno, oigan chicas ahorita me voy a poner a limpiar este chile, es chile guajillo, voy a estarlo limpiando, desvenando, quitándole las semillitas. Porque el día 11 lo vamos a ocupar, vamos a hacer, bueno se viene el cabo de año de mi difunta suegra, cumple ya un año de fallecida y pues ahorita lo que voy a hacer es avanzar con este chile. Vamos a estar haciendo ese día adobo y pues ahorita tengo que limpiar todo este chile. Pues acompáñenme, después vamos a ver que más hacemos, pero por lo mientras vamos a hacer esto. Bienvenidas a este video amigas. ¿Para qué cuchillo? Para no quitarle, ajá. No se le quita la semilla. O sea, sí, pero para que no te pique la mano de la uña. Ajá, la uña, sí. Porque la mano de por sí te va a picar un poco. Pero como luego tienes que abrir el chile con la uña, luego te pica la uña. Sí, pero no. Y también la semilla se la puedes quitar con la cuchilla. ¿Sabes qué? Que voy a lavar, pero primero voy a limpiar los chiles. Para que se te quite lo picoso. Yo igual. Oigan amigas, y como se han podido dar cuenta, casi no he grabado videos. Y es que, pues, nos enfermamos aquí en casita. Nos enfermamos ya casi todos, ¿verdad? ¿Quién falta? Nay. Nay, Deli, nada más. Y Antonio. Este, a todos nos dio gripas. 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 A todos nos dio gripa. Mi hermana también se enfermó. Como que del estómago. Tenía asco, calentura, diarrea. ¿Qué más? ¿Qué más tuvo? Ah, después le dio gripa a mi sobrina también, Alejandra. A mí. Ven que ese día habíamos ido a Tuxtepec. Pues la niña se enfermó allá. Ese día empezó a vomitar la niña allá. Entonces, cuando mi hermana se fue de aquí, pues, yo estaba enferma. Me dio como que más fuerte, dolores, dolor en la garganta. Como que me punzaba todo. Incluso pensamos que, pues, era COVID. Más bien, yo sí creo que fue COVID porque, ¿saben qué? Se me fue así como que el sabor. Aún siento la comida muy, este... Salada. Primero era que no sentía yo nada, nada, nada de sabor. Y ahorita siento la comida saladísima. Todo, aunque no tenga sal, siento saladísima. O sea que, gracias a Dios, ya me regresó el sentido del sabor. Del... Del olfato también porque ya más o menos huelo. Siempre huele. Ya siento así como que los olores. No muy bien. Por ejemplo, el chile ya siento que huele un poco a chile. A pico. Pero sí se me fue así como que el sentido del olfato, el sentido del gusto, del sabor. Pero, pues, ya me está regresando. Es por eso que, pues, no estuve grabando, pues, videos así seguido. Sí les grabé unos cuantos. No me acuerdo ni cuánto, pero, pues, sí, les hice un videito ahí. Ese día, pues, no estaba yo tan mal, pero después, al día siguiente, ya me enfermé más. Y bueno, pues, ahorita ya decidí ya grabar porque ya estoy abandonando mucho el canal. Y, pues, de ahorita en adelante ya van a ver más videitos. Así que, pues, estén atentis. Aquí está Mayrani ayudándome a limpiar los chiles. Y ya ahorita lo que vamos a hacer después de esto, les aviso para que se queden, vamos a lavar. Vamos a lavar ropita. Como no tengo mucha ropa sucia, porque nadie le lavó hace, creo que dos días. Antier. No hay mucha ropa sucia, así que vamos a lavar a mano. Bueno, amigas, mientras yo y a Mayrani limpiamos los chiles, le estuvimos quitando la semilla y las venitas para que, pues, la comida que vamos a hacer el día 11, que ya les platiqué que es comida para el rosario del cabo de año de mi difunta suegra. Acá, pues, acostumbran a hacerlo así. Y, pues, mientras estábamos haciendo eso, Nayde le estuvo trapeando. Yo me puse a limpiar los chiles para avanzar porque el día 10, amigas, tengo pedido de tres pasteles grandes, gracias a Dios. Entonces, no voy a tener como que mucho tiempo, así que yo ando avanzándole acá con el chile. Y, pues, ya ese mero día, obviamente, yo no voy a estar sola haciendo la comida, pero, sí, ando avanzando un poquito. Y, oigan, pues, como empezamos el día de hoy a limpiar los chiles temprano, solamente desayunamos cafecito con pan. Mi hija, pues, cereal con leche. Algunas personas comimos pan con café, otras leche con cereal y así. Y, pues, empezamos tarde, así que, pues, apenas voy a hacer la comida y, pues, sigan viendo. Chicas, voy a cocinar porque no hemos comido. En la mañana solamente desayunamos cereal, pan, pan. Y, este, y ahorita ya es tarde, pero no sé, como que no teníamos hambre. Pero, Lucy, dice que ya tiene hambre. Entonces, ahora sí voy a cocinar. Voy a hacer unos listeces de cuerco en salsa como de guajillo, o sea, un tipo de adobo. A ver cómo nos sale. Un tipo de adobo, pero con lo que yo tengo acá. Este cuchillo me está ayudando a pelar las papas. Porque le voy a poner papas. Chicas, aquí ya tengo aceitito calentando. Y a esta carnita ya le puse un poquito de sal. Nada más sal. Lave la roja. Yo voy a poner un poquitito de aceite. Un poquitito, nada más un chorrititito. Lo voy a poner así. Voy a poner aceite por todas partes. Y voy a poner aceite por todas partes. Y voy a poner aceite por todas partes. Y los poquititos, los tomates. y voy a agregar un poquito de pimienta, unas 5 pimientas, comino, un cacito de comino, dos clavitos, un poquito de agua, ahí se van a cocer los chiles mientras los visteces empiezan a freír, aquí ya tengo el arroz escurriéndose, ya está limpio y aquí tengo unas papitas que le voy a poner al guisadito, vamos a llevar todo esto a la licuadora chicas, es lo que estoy haciendo, todo por la pimienta, el clavo, el comino, los chiles guajillos, el jitomate, cebolla, esto lo voy a licuar y ya voy a ponerle al puerco que ya se está empezando a secar el juguito, le voy a poner la cebolla para que se vaya friando, también las papas, y aquí es perfecto, vamos a entrar, y tenemos 2 veces chiles, 3 veces, 3 veces, miren la carne ya está empezando a dorarse, y ya le voy a agregar la salsa antes que se empiece a quemar el caldo de la olla, miro, y ya está empezando a quemar el caldo de la olla, y ya 있는oda, y ya está empezando a comer gubiva con el caldo de amigadizo, Amigas voy a hacer un agua de horchata Porque mi hijo quiere algo dulce Dame un vasito para probarla Solamente la voy a probar Parece que te arrebate el vaso Es esta de... ¿Cómo se llama? Deliciosa Pues sí, deliciosa está Y bueno, ya quedó el agua lista Es un agua de horchata Que está súper deliciosa Y miren chicas, así nos estuvo quedando El guisadito del día de hoy Estuvo muy, muy rico Gracias a Dios Chicas, pues ya voy a empezar a lavar Ya le puse el taponcito a la batia Un ailo por ahí le puse Para que no se me... No se me escape el agua Y... ¡Ay! No le he quitado la etiqueta a esta Miren, esta bolsita me salió en 179 pesos Está muy bonita Me gustó Bueno, a mí me gustó Luego ya, a mí ya me la meto Para cuidársela siniestra Como les dije Voy a estar lavando con este detergente Esta ropa pues no está tan sucia Pero sí está sucia Toda la ropa nueva yo la lavo Déjenme en los comentarios Si ustedes se me lavan la ropa nueva Ah, y voy a usar A usar este jabón León rojo No es porque esté tan sucia la ropa Pero Y les comento que ahorita ya son como las 3 ¿Sí, Rui, qué hora es? 3 y las 3 Ya yo le van a dar las 4 El día de hoy Empezamos Tarde a cocinar Ya descansé un ratito Después de comer descansé un ratito Descansé un ratito Para que Se me dejara un poco la comida Y no está como Como el estómago lleno Lavando Porque así no me iba a dar Como que Como que guácala Ya no está Es decir, sí me gustó mucho porque es largo Pero me gustó mucho así como para ir a la playa o yo que sé No sé, pero me gustó No sé, pero me gustó Aparte que porque trae las figuritas Estas chiquitas Miren, trae bolitas Pero como que chiquitas Y yo pues que no soy delgadita Soy como que llenita Me favorece ese tipo de Estampados Porque los estampados grandes A las gorditas No nos quedan Nos hacen ver más llenita Los estampados grandes Nos hacen ver más llenitas Tampoco estoy muy experta Pero es lo que he oído Sin querer jale la bolsa Y ya se fue el agua Pero bueno, supongo que de todos modos La iba yo a tirar Porque miren Me está saliendo como que Un poco de tinta de la ropa ¿Vieron? Así que pues De todos modos no me iba a servir Y ya se fue el agua Ya me esperé mucho para lavar la ropa Nueva Nada más la tenía yo ahí en ganchos Pero la de Lucy ya la lavé La que le compré a Lucy ese día Bueno, ni la lavé yo Pero mis hijos Las que lavaron ese día Y ya lavaron la ropa Pero de la mía no se acordaron Miren como se espuma el Miren como se espuma el Sobre el amigas para no aburrirlas aquí le puse cámara rápida aparte porque pues este vídeo no es una rutina de lavado como tal díganme en los comentarios si quieren más rutinas de lavado y yo se las estaré haciendo oigan se acuerdan de mis uñas hermosas preciosas que me pusieron hace algunos cuantos días pues como el lavado chicas pues las uñas se me quebraron bueno se me cuartearon se me quedaron feitas entonces pues me las corte y de ahí las limé bien y me quedaron cortitas pero todavía siguen bonitas pero pues siguen las uñas no se me han caído solamente que pues ahora ya están cortas oigan y decidí lavar el día de hoy porque como el clima ha estado un poco pues a veces llueve a veces está nublado la mayoría de veces pues está nublado y pues no quiero que se me junte la ropa porque cuando la ropa se junta pues es más difícil de secarla porque pues luego no hay dónde tender porque pues el clima ya saben no se sabe cuándo va a llover entonces he estado lavando así como que todos los días casi diario a veces un día sí un día no pero es para eso para que no se junte la ropa aquí pues ya lo estoy enjuagando en una bandeja y de aquí la paso a otra bandeja más pequeña también con agua limpia y de ahí a otra bandeja con agua de suavitela para que no me vayan a decir que esta agua tiene jabón sí sí tiene jabón pero pues como les digo son tres enjuagadas que le doy ahora ya me puse a relajar aquí en suavitela ya de aquí la paso a la exprimidora de la lavadora y la atiendo pero pues me faltan algunas playeras de mi esposo y de mi hijo del trabajo y eso ya terminé de lavar y ahora pues la ropa está en la secadora bueno en la exprimidora y pues miren me voy a poner este trapito aquí para que la ropa limpia pues no le toque mi sudor y este aquí me voy a poner la ropa para irla a atender nada más voy a esperar a que salga de la exprimidora ya vamos a atender y creo que voy a atender acá en el corredor porque el cielo se está viendo un poco nublado y aparte ya es tarde ya son las cinco y cacho de la tarde pues voy a atender acá en el corredor ya chicas ya atendí la ropa era bien poquita ya vieron tres cuatro cinco playeras gruesas y este poquito de ropa y un pantalón vieron era bien poquita era más ropa pues limpia o sea no limpia nueva como este vestido la blusa esos dos vestidos y pues era bien poquita ya saben que siempre les comento que yo lavo siempre la ropa nueva aunque esté limpia o nueva pues yo siempre la lavo y ahora pues nada más voy a sacar el piso de ahí del centro de lavado y me voy a ir a dar un baño porque miren ando bien sudada y nightly y lucy van a hacer unas flores unas flores de papel crepe crepe o china crepe ahí tienen ya sus pétalos verdad son pétalos qué colores van a ser sus flores amarillas como la playera de night y como mi cara en este celular cuando se vea amarilla así como ahorita justo ahorita qué colores va a ser su espíritura Amigas pues ya es de noche y que creen Apenas salí de bañarme porque nos pusimos a hacer rosas de papel crepe Que por cierto quedaron bien bien bonitas Y pues ahí me tardé un montón haciendo rosas con mis hijas Al principio ellas estaban haciendo unas rosas que también quedaron bonitas Pero luego dije vamos a ver si podemos hacer las famosas rosas Que luego veo aquí en Youtube, en TikTok, en varias plataformas Por ahí luego he visto que hacen esas rosas Entonces intentamos y si nos salió Así que pues ahí me entretuve un buen rato haciendo rosas Y pues bueno amigas vine a despedirme de este videito del día de hoy Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final Y pues bueno nos vemos en un próximo video Bye